... ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo 16 de Condensión Vintage. Hoy vamos a hablar del Atleti de Bilbao con un documental que está incluido dentro de una serie que Televisión Española hizo en los años 70, llamado Históricos del Balompié. Hoy os hablo desde el Departamento de Documentación de los Servicios Informativos. Gracias a todos estos compañeros obtenemos esas imágenes que tanto éxito están obteniendo y yo quiero que sea el jefe del Departamento, Luis López Polinio, quien presente este documental de la Tete de Bilbao. Luis, ¿qué tal? Preséntanos esta magnífica serie Históricos del Balompié. Bueno, pues es un capítulo de una serie excepcional de Televisión Española rodada en los años 68-70 dirigido por Antonio Mercero con su guión y vemos a Zarra, a Gainza, el vestuario del Atleti, su entrenamiento, en definitiva un documento sociológico y deportivo impagable. Como este, dentro de la serie Históricos del Balompié hay muchos más capítulos de todos los clubes históricos de nuestra liga que yo creo que poco a poco van a dar al aficionado imágenes impagables. Yo estoy deseando ya ver a la Tete de Bilbao, lo que sí os avisamos es que este documental está hasta los años 70. Dejaremos para más adelante esta historia reciente del Atleti. Hoy también con nosotros, aparte de Luis López Polinio, un comentarista de lujo, Santiago Segurola. Que disfrutéis de esta serie Históricos del Balompié. Comenzamos con el Atleti de Bilbao. El Atleti para mí es un club que ha entregado al fútbol español lo mejor de sí mismo y ha contribuido al progreso del fútbol español como pocos equipos. Fue un jugador suyo, fue el que inventó lo de la furia española, Velauste, en los Juegos de Amberes. Un jugador suyo, Pichichi, fue el que de alguna manera generó esa idea de la muerte del joven, esa idea romántica del joven deportista muerto. Él se había retirado del fútbol un año antes, pero murió con 29 años. El Atlético ha contribuido al fútbol español con presidentes, con goleadores como Zarra, con figuras como Gainza y como Iribar, con seleccionadores como Clemente o como Saez, con jugadores que han pasado de los 100 partidos, como Zubizarreta, que comenzó en el Atlético. El Atlético ha sido un equipo que no ha bajado nunca a segunda división, que es el segundo que más copas ha ganado, pero todo eso no lo define. Eso te da una muestra de cuál es su contribución histórica al fútbol español. Pero hay algo en esa adhesión de la gente del Atlético, y que no solo es la gente vizcaína o la gente vasca, sino en toda España, es una adhesión emocional que yo creo que es inigualable. Con el Atlético no pretendes ganar Copas de Europa, ni pretendes ganar la Liga, y hasta nos cuesta llegar a la final de la Copa del Rey. Pero es una emoción indescriptible. El año pasado, en todo el tránsito, todo el recorrido, hasta las finales de Copa, y sobre todo a la final de la Europa League, demostró lo que es la nación atlética. Y yo creo que es un club muy particular, muy importante, muy serio, y con una contribución verdaderamente enorme al fútbol español. Creo que la Liga Española, el fútbol español, no hubiera sido, no habría sido lo mismo sin el Atlético de Bilbao. Creo que hubiera sido bastante peor. Buenas noches. Hace un rato, he sacado del cuarto de los trastos mi viejo maletín. Pero no estaba la chaqueta. Era una chaqueta bonita. Era azul, con botones dorados. Era la chaqueta de mis ocho o diez años. Su importancia radicaba en la solapa izquierda. En ella, las manos de mi madre, habían bordado las aguas de un río, un puente, una iglesia, un árbol con unos lobos entrelazándose, y en la parte inferior, unas franjas verticales rojas y blancas. Era una insignia, la del Atlético de Bilbao. Pero aunque no ha aparecido la chaqueta, lo que sí he encontrado en mi viejo maletín es el álbum de cromos de futbolistas de aquella época. Este, mi viejo álbum. En él, yo coleccionaba día tras día los futbolistas de aquel entonces. A través de él me iba familiarizando con sus caras. En fin, en este viejo álbum, en el que siempre quedaba un hueco vacío sin denar, en aquel futbolista que nunca salía, y que en mi caso fue el ocho, Venancio. Y en aquí, que, conducido por mi viejo álbum, voy a emprender un viaje hacia la infancia. Voy a hacer un programa sobre el Atlético de Bilbao. Y este simple hecho, tan profesional, tan sencillo, me produce una extraña emoción. El que yo pueda hablar con Iriondo, con Venancio, con Zarra, con Panizo, con Gainza, es algo extraordinario. Es como, como les diría yo, es como si pudiera al guerrero del antifaz verle su rostro verdadero, o como si Roberto Alcázar y Pedrín me permitieran correr una aventura con ellos. ¿Se dan ustedes cuenta? El primer partido de fútbol, históricamente comprobado, que se jugó en Bilbao, fue el 3 de mayo de 1894. Fue un reto que los distinguidos sportment locales hicieron a la colonia británica allí residente. Los ingleses ganaron el match por 6 a 0. Al principio, la afición vasca al fútbol estaba reducida a los jóvenes bilbaínos acomodados que estudiaban en colegios ingleses y que de allí importaban el gusto al balompié. Así nos lo cuenta en Bertendona 3, domicilio del club, el secretario del mismo, don Antonio Borostiaga. Y mientras nos hace pasear por el mundo de los recuerdos, en los que toda la historia del fútbol español parece sintetizada, nos habla de aquel grupo de jóvenes que tenían como centro de reunión el gimnasio Zamacois y que en 1898 constituyeron un equipo al que denominaron Athletic Club. Y también de aquel otro grupo de estudiantes que dos años más tarde, en el 1900, fundaban el Bilbao Football Club, decidiéndose ambos equipos alquilar la campa del Amiaco por 200 pesetas anuales para allí poderse entrenar y concertar partidos. He aquí una gran reliquia, la primera foto del Athletic Club en 1898. Y otra foto histórica. Los componentes del Team Vizcaya, nombre en el que vinieron a fusionarse en 1902 el Athletic Club y el Bilbao Football Club para participar en el primer torneo nacional futbolístico que se celebró en Madrid. El Team Vizcaya ganó el torneo, trayéndose a Bilbao la primera copa disputada en España, la copa de la coronación de su majestad Alfonso XIII. Al año siguiente, 1903, los dos equipos bilbainos se fusionan definitivamente, adoptando el nombre de Athletic de Bilbao. Y con esa denominación vuelve a ganar la Copa de España de ese año y del siguiente. La ciudad de Bilbao, ya por aquel entonces cambiante y progresiva, comienza a tener su grupo de aficionados que repiten con admiración los nombres de Careada, Hacha, Sota, Arana y sobre todo del fabuloso capitán Juan Astorquia, pionero de los mejores valores del fútbol norteño. La ciudad de Bilbao comienza a integrarse con su equipo, el Athletic, que en el año 1910, vistiendo por vez primera su actual camiseta roja y blanca, trae a sus vitrinas la Copa de España, haciéndolo nuevamente en 1911. San Mamés es el campo en activo más antiguo de España. Fue inaugurado el 21 de agosto de 1913 con un partido entre el Athletic y el Racing de Irún, partido que terminó con empate a un gol. Patricio marcó el gol irunés y Pichichi el del Athletic. Rafael Moreno, Pichichi, es el jugador mítico que simboliza toda esta época del Athletic de Bilbao. Con el inglés Mr. Barnes como preparador, con Pichichi como gran figura, y junto a él la gran personalidad de Josemar y Beláuste y con jugadores como Iceta, Hurtado, Acedo, Sabino y otros más, el Athletic de Bilbao gana sucesivamente la Copa de España de los años 14, 15 y 16, siendo el primer equipo que queda en posesión de la misma. Dos jugadores de aquella época, Sebe Zuazo, actual socio número 2 del Athletic y Luis Albert, socio número 11, nos hablan de su compañero de juego, Rafael Moreno, Pichichi. Cuéntenos, ¿cómo era Pichichi como jugador? ¿Y como persona? En mi recuerdo lo tengo por un gran jugador de grandes facultades y su característica especial era el dribbling. Profundo, no hacia los lados sino hacia el gol y desde luego con un chute muy preciso y muy fuerte. Era hombre de grandes facultades. O sea que metía goles. Metía goles y era muy oportuno y era de mucha vista y de juego de cabeza estaba muy bien pero su facultad principal era el dribbling. ¿Y usted señor Albert que dice abundando? Abundando, usted lo ha dicho, abundando las cosas que dice aquí el amigo Seve que francamente le ha descrito divinamente al amigo Pichichi, ¿no? al difunto. Y creo además, ¿no? Que si este jugador hubiese sido de estos tiempos con los entrenadores que hoy en día hay y con la cantidad de tiempo que dedican al fútbol los profesionales porque nosotros no éramos profesionales éramos sencillamente amateurs, ¿no? hoy sería Pichichi un verdadero fenómeno entre los primeros que huyen en España sin duda en el mundo y Zazo, por favor, ¿cómo fue la muerte de Pichichi? Creo que fue unas platíficas. En aquel entonces la cuestión médica pues en esas enfermedades eran muy graves y fue una... las platíficas eran un poco largas y tuvo el desenlace pues... sería un gran duelo en Bilbao. Sí, toda la afición, todos los jugadores y exjugadores como era muy popular ya en aquella pequeña... entonces pequeña hinchada pero... muy... todo con... muy numerosa. Fue un entierro pues... muy difícil, de acompañamiento y muy sentido. ¡Gracias! Y usted que conoció los principios del profesionalismo ¿nos puede contar algo de aquellos momentos? Yo sé que usted tuvo varios intentos de algunos profesionales de pasar a grandes equipos... Pues... pues sí, había un profesionalismo marrón, ¿no? Se cobraba pero no se decía que se cobraba, ¿no? y hubo pues algunas... peticiones de que fuese a otro equipo pero claro, yo quise seguir siempre en un atleti porque me parecía que no era muy honrado seguir... vamos a ir a otro club cobrando y diciendo que no cobraba. El atletic quiso premiar a Carmelo por su caballerosidad pero este indicó que todo cuanto fuere para él se destinase a instituir una cama benéfica a perpetuidad en el santo hospital civil. El atletic de Bilbao cumplió el deseo de Carmelo. Estamos en 1929 bajo las órdenes del entrenador inglés Mr. Petlan un nuevo equipo que tenía dos grandes porteros en Blasco e Ispizua que contaba con defensas como Urquizu y Castellanos con medios de la categoría de Garizurieta Muguerza Roberto y Zilauren y con una delantera excepcional queda campeón de liga sin perder un solo partido en la temporada 29-30 ganando a su vez la copa ese mismo año. En la temporada 30-31 vuelve a repetir la misma hazaña ganando liga y copa en el 32 gana la copa igual que en el 33 y vuelve a ser campeón de liga del 33 al 34 y del 35 al 36 todo un récord. En aquel equipo destacaba la delantera y en ella Guillermo Gorostiza bala roja. El extremo derecha era La Fuente fino, habilidoso penetrante junto a él jugaba de interior Iraragorri jugador sólido constructivo. En el eje del ataque Bata sucedió al gran Unamuno Bata fue un jugador de gran eficacia que cada vez que metía un gol se llevaba un hierbajo a la boca el interior izquierdo era Chirri Segundo jugador inteligente con un regate desconcertante y en el ala izquierda estaba Gorostiza Goros la gran estrella. En un cuartito del club varias figuras de aquel entonces juegan hoy su tradicional partida de Moos a nuestra izquierda está Iraragorri el Chato enfrente Bata a su lado con gafas oscuras travieso y a nuestra derecha Chirri Segundo está Gento que nos está recordando con su maravillosa cabalgada y Gainza pensando en que estos han sido extraordinarios yo todavía admito como más la magnitud de Goros de Guillermo la admito todavía porque tenía ese complemento extraordinario que su majestad del Chubo era realizador tremendo y su derecha era extraordinaria pero la izquierda también era un balonazo tremendo una cosa y después tenía esas otras cosas que tienen que tener los extremos buenos grandes tenía la cabalgada también porque también el llamarle bala roja fue por algo de que era una bala de que era un demonio a la Renzi le llamó de esta manera vamos a ver Chirri usted que hacía ala con Gorostiza recuerda haberle visto meter algún gol de cabeza Gorostiza ha metido goles de todo de cabeza de pie o cualquier cosa sobre todo me acuerdo de uno muy muy bueno que fue el partido contra el Barcelona empezó el partido nosotros jugando bastante bien y metimos tres goles parecía que era además el último partido que nos decidía al campeonato de liga y estábamos tres cero y el Barcelona nos igualó otra vez a tres quedamos el primer tiempo tres iguales y en el segundo tiempo metió un gol de cabeza a él por encima de todos pero fantástico fantástico Guillermo Gorostiza fue un genial innovador nunca se contentó con correr la banda y centrar balones su forma de jugar anárquica revolucionaria filtrándose hacia la meta y disparando con las dos piernas fue el precedente de la de muchos buenos extremos que después ha dado el fútbol español ni los aficionados bilbainos ni los valencianos equipo en el que jugó después de la guerra ni los aficionados españoles en general podrán olvidar la figura de Guillermo Gorostiza bala roja goros para los amigos pasado queda inscrito en los trofeos queda grabado en la plata de las copas pero hay que pensar en el futuro en volver a empezar y así después de la guerra un nuevo equipo comienza a conformarse y al cabo de poco una nueva delantera adquirirá más fama que la precedente y sus nombres serán repetidos una y otra vez por los aficionados hay dos extremos que se llaman Iriondo y Gainza hay dos interiores Panizo y Venancio y hay un delantero centro con nombre para la leyenda conocido por Zarra Iriondo Venancio Zarra Panizo y Gainza y ahora con nosotros los dos interiores de aquella famosa delantera Venancio y Panizo vamos a ver Panizo en este momento ustedes los cinco se reúnen muy a menudo en la vida normal se ven a menudo y usted Venancio usted cree que que el fútbol la fama que el fútbol les ha dado les ha servido para abrir muchas puertas en los negocios en el planteamiento de sus asuntos actuales Pues no cabe duda que nos ha beneficiado mucho porque primero el mero hecho de ser jugador de fútbol se relaciona uno mucho y en los negocios la verdad se ha dicho abre muchas puertas Y usted que se hizo famoso por aquellos trallazos de 70 metros ¿Qué recuerdo tiene algún gol famoso? ¿Qué es lo que más recuerda? Pues hombre la verdad pues no es jactancia en los goles pues ha habido bastantes y en partidos muy decisivos pero en fin por decir un partido recuerdo uno perfectamente que faltaban unos 8 o 10 minutos más o menos contra el Barcelona que llovía que vamos y en una escapada de estas clásicas de Gainza se metió por el extremo centró y recuerdo que yo no sé si es que me dio la vota o que pero fue un boleazo de estos fulminantes y entró por la escuadra en la cual nos sirvió para ganarle 2-1 y usted que se hizo famoso por ser el cerebro de esta delantera el motor lo mismo que de la delantera española en alguna de las elecciones ¿qué recuerdo agradable tiene usted de este tipo? Bueno muchos socios en principio yo me dio mucha alusión ganar a los ingleses de un río después pues también haber sido capitán con el equipo haber recibido la copa del generalísimo en fin recuerdo muchísimos también hay malos ¿no? pero eso me es bueno dejarlo en el libro sobre el historial del Atlético Bilbao escrito por aquel periodista José María Mateos en la página 88 se lee lo siguiente el 2 de junio se jugó en San Mamés un partido entre selecciones de Vizcaya y Guipuzcoa que ganaron los vizcaínos por 9-1 como delantero centro jugó Telmo Zarrarraona Indía que pertenecía al Herandio y que para la mayoría de los aficionados era desconocido Guarostiza metió dos de los goles pero los otros siete fueron marcados por Zarrarra en todos los estilos llamó mucho la atención e inmediatamente logró el Athletic su traspaso aquí tenemos a Zarrar ¿se acuerda usted Zarrar de aquel partido? estoy con acordar hombre yo aquel partido claro ya venía ya con bastante fama del Herandio porque ya ya empecé metiendo bastantes goles y claro toda mi visión era el jugar en el Atleti ya cuando ya conseguí jugar yo estaba esperando este partido pues como aquel que estaba esperando un pedazo de pan para llevar a la boca y tuve la gran suerte de jugar estupendamente y meter siete goles ¿y cuánto cobró usted por aquel traspaso? pues cuando piché yo por el Atleti fueron cuatro mil pesetas cuatro mil pesetas ¿y usted cree que en este momento por ejemplo tal como se juega el fútbol usted metería goles? yo sinceramente y ahora yo he dejado de jugar pero yo creo que hoy seguiría metiendo muchos goles igual que antes porque claro yo reconozco que hoy en día se juega de otra forma atrás se marca mucho hay mucha gente defendiendo la puerta pero cuando la época nuestra también se marcaba mucho también se marcaba y se hacían grandes cerrojos yo particularmente a mí y no es por nada pero en fin yo siempre tenía dos y tres a lo mío que me arrancaban las mangas me agarraban por todos lados y a pesar de todo se metían goles no yo solo sino en fin todo el equipo nuestro de usted se dijo también en cierta época que era la cabeza más valiosa en Europa después de Winston Churchill ¿recuerdas de eso? pues sí eso fue a raíz de un partido que jugamos me parece que fue primeramente que jugamos en Francia y luego seguido fuimos a jugar a Suecia y claro allí nos encontramos unos pasquinos grandes que había allí en los edificios en las paredes y estaba la cabeza de Churchill y la mía ponía zarra la segunda cabeza de Europa después de la de Churchill pero vamos a ver y recordando finales de Copa de las muchas que ha jugado el Atlético de Bilbao por lo menos yo recuerdo haber oído una con mucha emoción porque era la de Galeti en aquella época en la que el Atlético de Bilbao ganó al Valladolid por 4-1 con una famosa final ¿por qué nos cuenta un poco aquella final? sí aquello fue el año 50 antes de marchar a Río sí fue un partido luego fue de maravilla por parte nuestra aunque para mí los 90 minutos del partido no fue una así gran cosa un partido más bien medio anillo ambos unos nuevamente a las finales aquella sería la última copa que ganaría aquel equipo pero en las vitrinas del club estaban ya las de los años 43, 44 y 45 y la de la liga del 42-43 y en el recuerdo de los buenos aficionados quedaban tardes inolvidables pero ya se acercaba el fin de aquella etapa histórica y gloriosa terminamos empatados a uno nos empató Coque me parece un tiro desde muy lejos me cogió la zama un poquito desprevenido y nos empataron luego jugamos la prórroga que fue la que valió el partido no porque ganamos nosotros no porque en fin le dio más vida al partido así a la final una cosa memorable estupenda y usted metió los tres goles finales con me tocó me me ternos yo aquí tengo infinidad de trofeos que para mí pues es toda una vida pero entre ellos pues tengo varios intervios pues te voy a decir entre ellos para uno pues tengo esta medalla que es el homenaje que me ha tenido Vizcaya aquí en Arizona que para que una cosa de gran emoción pues claro ya era ya el final de mi carrera deportiva y como comprenderás pues era todo para mí de lo cual es encantadísimo pues se partaron conmigo estupendamente todo el mundo federativos autoridades todos amigos en fin y este este votación que hay aquí este votación es con ocasión de un partido que jugamos el año 51 en la Coruña y una jugada que tuve yo con Ponte que tuvo la del practice de que ha seleccionado y que ahora a mí nos ocurrió otra cosa que quiera la pelota afuera cuando en realidad tenemos una ocasión muy buena para meter el gol algo parecido pasó también así el Málamo corrió lo mismo no recuerdo el año precisamente pero fue con Arnau también que también ha echado la pelota afuera y alguien me dieron una medalla de oro y también le dieron a gente el trofeo Pichichi pues también también Pichichi que está aquí precisamente el año 53 también claro para ganar esta ganar esta también hemos sido el máximo goleador usted había sido ya el máximo goleador otra vez yo he sido el máximo goleador pues me parece que si mal no recuerdo fueron me parece que 7 o 8 temporadas acá entonces no se recibían trofeos como ahora ya es todos los años entonces no se metían más que goles pero no había ningún premio bueno muy bien Zara estoy muy contento de haber podido charlar con usted y me gustaría hacer una cosa que toda mi vida he deseado y me lo va a permitir usted y es tocarle la cabeza o nada eso es un poquito más ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En las colecciones de cromos comienzan a verse caras nuevas Carmelo ha sustituido a Lezama Orue y Canito son dos firmes laterales Garay, un gran hombre y un gran defensa Y dos volantes sonoros, Mauri y Maguregui Arteche, Marcaida, Arieta y Uribe, sin olvidar a Merodio y Beitia Forman la delantera Y con ellos Gainza, como hombre puente entre dos generaciones Piru Gainza, el auténtico sucesor de Guillermo Gorostiza Piru Gainza, el hombre que participó en todas las finales de Copa del Athletic de Bilbao Desde 1940 hasta 1968, incluyendo las últimas como entrenador Piru Gainza, 20 años al servicio del Athletic y 33 veces internacional Todo un símbolo del fútbol Piru Gainza, el auténtico sucesor de Guillermo Gorostiza Y nadie mejor que el mismo Piru Gainza Para hablarnos de esta su segunda etapa en el Athletic Con aquellos nuevos jugadores que bien pronto, como sus predecesores Adquirirían merecida fama y llegarían a ser internacionales Pues sí, fue una época para mí muy interesante Y al mismo tiempo de mucho mérito Habría que hacer una derrobación como en todos los años de la vida Y el Athletic la tuvo que hacer porque nosotros prácticamente nos estamos acabando Y entonces el Athletic tuvo la suerte de encontrar unos grandes jugadores En los que ha citado usted antes Que fueron quizá para mí tan buenos o mejores que nosotros Un poco de modestia, Piru No, la verdad porque entonces ya todos los equipos de España Estaban mejorándose en todo Y ya no había esa diferencia que la que teníamos nosotros Que nosotros cuando jugábamos había prácticamente cuatro equipos Que eran Barcelona, Valencia y Madrid Y nosotros, eran muy superiores a los demás Y por eso parecíamos que eran mucho mejores En aquella temporada, en aquella época, ¿qué trofeos se ganaron? Pues cuando estuvo Dauci, ganamos el año 55, que era la Copa Y el 55-56 Liga y Copa Liga y Copa Y luego el 58 se volvió a ganar la Copa, ¿no? Sí, estaba el venido de entrenador Que para mí es la final Yo hablo particularmente la de más mérito Porque le ganamos en Chamartín A, bueno, mejor dicho, a Santiago Bernabéu Al Madrid Que era un gran equipo Con todas sus figuras Y quizá el mejor del mundo Y quizá el mejor del mundo Y volviendo a su primera época, Piru Pues yo recordé perfectamente Aquel gol que usted metió a Portugal Que fue el gol del empate Faltando siete minutos para terminar el partido ¿Me acuerdas de ese gol? Pues sí, fue en Jamor Faltaba un poco de tiempo para terminar el partido Estamos perdiendo 2-1 Y una jugada de esas Más que nada Fue un gran gol Porque Nos llevaba al campeonato del mundo Pero Yo creo que fue un poco de fortuna también Porque me salió un tiro muy fuerte Y muy agulado Que era muy difícil hacerlo Pero yo el recuerdo Más grato que tengo De un gol que he metido Fue en Valencia Cuando Un partido de Copa Aquí ganamos 5-1 En Valencia lo superó allí Tuvimos que jugar muchas prórrogas Y al último pues Se tenía que mentirar Al primer El que me decía Me dio el primer gol Termino el partido Y nada más empezar La prórroga Una jugada de esas también Con la derecha Fuera del área Que yo Por desgracia Siempre he tenido Que le hemos llamado a la tonta Con la tonta Metiste el gol Sí, de fuera del área Sí Y llegamos a la final Con aquel gol Y ganamos la final Y ya estamos En el hoy del Atlético de Bilbao Un hoy Diciembre de 1968 Incierto Y algo desesperanzador Los aficionados bilbainos Parecen un poco cansados De este atlético Que en este momento Prepara el que fue Gran extremo Rafael Iriondo Son ya muchos años Sin ganar una copa Sin quedar vencedores De una liga Están muy atrás Los recibimientos Multitudinarios Y jubilosos ¿Qué pasa Con este atlético de Bilbao? Sin embargo No parece un mal momento A los nombres Ya consolidados De Iribar Uriarte O La Rauri De Saez Argoitia O Aranguren Se han añadido Otros nuevos Los Arieta II Clemente Rojo Y Garcua Que han dado Un nuevo brío Un nuevo aire Al equipo Pero el aficionado Lo que necesitan Son triunfos Lo que necesita Es que no se rompa La gran tradición histórica Del fútbol vasco Nacido Criado Y desarrollado En el mismo pueblo ¿Qué pasa Con este atlético De Bilbao La gran tradición histórica? La gran tradición histórica 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 Rafael Iriondo La gran tradición histórica La gran tradición histórica La gran tradición histórica El equipo de Bilbao Siempre se ha apreciado Están jugando bien la cantera Se puede llegar a competir Con todos estos ¿Cómo se sigue el sistema De selección de la cantera? Pues el Atlético En este momento Tiene dos equipos juveniles A y B Luego un equipo De tercera división Y luego el primer equipo Claro Esta formación va De juveniles Se va cogiendo Lo mejor que hay En la cantera Y luego De los juveniles Lo que destaca De los juveniles Pasa al equipo De tercera división Y de este equipo De tercera división Cuando destaquen Ya pasan El primer equipo En fin Y de su época gloriosa ¿Qué recuerdo Tiene de un gol bonito? Un gol grato Fue Un partido Que jugamos Una final Contra el Valencia En Monjuic Que faltando Un minuto y medio Metió Estando empatados A dos Metió el gol De la victoria Cuando ya Todo el mundo Creía que iba a haber Una prórroga Y minutos antes Le habían expulsado Del campo A Álvaro Y a este A Farra El árbitro fue Scartin Me acuerdo bien ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿La jugada del gol ¿Cómo fue? Pues fue una jugada Cogió la pelota Cainza Y adelantó un poco Intentó tirar a gol Y claro En vez de salirle a gol Salió Hacia el centro Que yo venía Lanzado del extremo derecho Y se cogió Sobre la marcha Con la izquierda Y le metía A las vitrinas Trofeos ¿Qué le parece todo esto? Pues mira De eso Me puedo decir Que quizá Haya habido Unos tiempos En que No hayan salido jugadores Y claro Eso es debido A En fin A eso Que no ha salido De la cantera Pues lo que se esperaba Porque Generalmente Si se repasa Tiempos pasados Pues ha habido A lo mejor Unos lapsus De 5 o 6 años En que No han salido jugadores Después Ha venido otra racha Que han salido Pues 5 o 6 o 7 Y entonces Pues se han ido Haciendo los equipos buenos Y en fin Y ha sido las épocas En que se han ganado campeonato O sea que quizá estamos En un periodo de transición Ahora Bueno Transición Si ha habido Hasta ahora Quizá ahora Igual empecemos Un periodo Que puede ser bueno Para la gente Efectivamente Las palabras de Iriondo Dichas en diciembre De 1968 Resultaron proféticas En 1969 El Atlético de Bilbao Quedaba campeón De Copa del General Al vencer brillantemente Al Elche Por 1 a 0 En una de las jornadas deportivas Más dramáticas Y emocionantes Que se recuerdan En ese momento Comenzaba a recobrar Su confianza El aficionado Bilbao En ese momento Comenzaba a tener sentido De nuevo Su Atlético En ese momento Los Astorquia Pichichi Carmelo Gorostiza Zarra o Garay Se estrechaban la mano Con los Iribar Echavarría Y Gartua Clemente Rojo O Arieta La espera Había sido larga Pero la semilla Como otras veces Empezaba a dar sus frutos Las vitrinas De Bertendona 3 Volvían a abrirse Después de mucho tiempo Y Anchón Gorostiaga Volvía a sonreír Alegremente Y la ciudad de Bilbao En suave y profunda Osmosis Se integraba otra vez Con su equipo El Atlético Para volcar quizás A través de él Su mundo de sueños E ilusiones El Atlético Ese vecino Bien Ha terminado mi mi viaje. ¿Y saben ustedes lo que me ha sucedido? Que de repente mis viejos mitos de mi infancia han dejado de serlo. ¿Sí? Les he visto, me han dado la mano, nos hemos tomado unos vinos juntos, me han dicho que les tutee, me han dicho que les tutee y ya han dejado de ser mitos. Sí, son seres humanos, como ustedes y como yo. Son amigos, amigos que están para siempre en la historia del fútbol español. Solo esto es suficiente para estar satisfecho. Pero además hay unas razones íntimas, subjetivas, que me obligan a estar contento. Ya puedo morir tranquilo porque una de mis grandes aspiraciones se ha podido realizar. Yo, Antonio Mercero, con esta mano, he tocado la cabeza de Zarra. Mis hijos pueden estar orgullosos de mí. Y además, ¿ustedes acuerdan que al principio les hablaba de mi viejo álbum de futbolistas y de ese hueco vacío que se quedó siempre sin llenar el número 8 de Venancio? Pues bien, el mismo Venancio me ha dado su crón, porque como él mismo decía, si yo me tengo a mí mismo que me importa mi micro. Aquí está. ¿Quién me lo iba a decir? Que después de 20 años iba a terminar mi colección de futbolistas. Pues así es. Aquí están. Déjenme, déjenme ustedes que por última vez les lea. Lesama, Mieza, Oceja, Celaya, Bertol, Nando, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Caiza. ¡Cantemos, pueblo, bienvenidos! ¡Habéis, cabrón, obrán amor! Para animarle con nuestro himno, el canto digno del águilón. Cantemos suelo a mil bailitos, a nuestro ruso, a cada amor. Para animarle con nuestro himno, el canto digno del águilón. Adiós, adiós, que la gente es campeón. ¡Suscríbete al canal!